¿Cuáles son las estadísticas y la clínica epidemiológica? La cantidad de pacientes con COVID-19. Esto probablemente va a desencadenar un colapso en el área de la salud pública. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas, podríamos dedicarse el 70% de las personas, buscan la asistencia en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque ir a una institución privada, de entrada a usted le están pidiendo 300.000 a 400.000 lempiras, que nadie los tiene en efectivo. Por lo tanto, entonces la gente al final decide irse a las instituciones públicas. Pero los hospitales públicos del país que tienen la capacidad instalada para atención de COVID-19 están prácticamente al 90% de ocupación. Eso significa que con esta nueva cantidad de pacientes, que en 10 a 14 días probablemente van a colapsar las instituciones públicas del país, porque no va a haber tanta capacidad de atención. Por otro lado, recordemos que han disminuido las pruebas de PCR, han disminuido las pruebas de antígenos, han disminuido las pruebas de anticuerpos, han disminuido los insumos dentro de los hospitales de medicamentos, sobre todo de los medicamentos que se utilizan en la fase aguda y de mayor gravedad para los pacientes en esta fase. Al no tener los medicamentos, entonces la cantidad de personas que pueden llegar a fallecer y a perder su vida aumenta indudablemente. Todas estas consecuencias son por las malas estrategias, por la mala gestión que han tenido las autoridades, al no tomar en consideración el aspecto técnico-científico en las tomas de decisiones que son oportunas. Y basarse más que todo en elementos políticos, elementos económicos, que al final van a deteriorar más la economía del país y van a colapsar las instituciones de salud, que por cierto están muy mal. Recuerde que los insumos en el sistema de salud y sobre todo en el sistema nacional de salud no son infinitos, se consumen, se gastan. Y si las autoridades no toman en consideración en la gestión de manera oportuna hacer las compras de estos insumos, indudablemente que al gastarse, entonces genera que se compren de manera directa por la misma urgencia y eso entonces genera ganancias para otras personas. Siempre buscan la manera de cómo generar ganancias a costa del sufrimiento, del dolor y de las muertes del pueblo hondureño. Y eso no es posible. Por eso hay que hacer cada vez las denuncias respectivas. Porque si hubiera una buena gestión, sabiendo que la población se iba a liberar para una movilización masiva a nivel nacional y que eso condiciona un aumento en la curva de manera exponencial de pacientes infectados con COVID-19, teníamos que tener de manera preventiva ya los insumos necesarios en los hospitales, las camas disponibles, el recurso humano disponible y sobre todo las pruebas. Las pruebas de PCR, que es la prueba molecular, que es la más fidedigna porque tiene alta confiabilidad, sensibilidad y especificidad y también las pruebas de antígeno, ya que para este tipo de manejo de pacientes, las pruebas de antigeno no funcionan para nada. Más es el antígeno y la PCR, que es la prueba de polimerasa en cadena, que es la que más efectiva es para detectar los casos, que aún sin síntomas podemos detectarlos. Ya cuando tiene síntomas, pues hay que hacerle entonces el antígeno y tampoco tenemos una gran cantidad disponible en las instituciones. Por lo tanto, hay que tomar en consideración que la población en este momento está muy vulnerable. Van a aumentar las muertes por COVID-19 en esta segunda semana después de que ha pasado toda esta Semana Santa. Las vacunas, debemos de explicarle a la población en general, las vacunas no van a proteger contra el COVID-19. En primer lugar, solamente se le ha puesto la primera dosis al recurso humano en salud, solo la primera dosis. Imagine usted que todavía no se le ha aplicado la segunda dosis. Aún con aplicación de la segunda dosis, eso no significa que a una persona no le puede dar COVID. Con la vacunación efectiva y completa, lo único que estamos disminuyendo es la cantidad de pacientes graves con COVID que pueden llegar a los hospitales. Puede ser que a usted le dé COVID, aunque sea vacunado, puede ser que le dé COVID. Claro que sí, claro, probablemente no le va a dar tan grave como para provocar la muerte, pero sí le puede dar. Por lo tanto, todas las medidas siempre deben de mantenerse. La mascarilla, el buen uso de la mascarilla, no decir, va a andar con mascarilla pero la va a andar en la frente. No va a andar con mascarilla y la va a andar en el mentón, no. Es buen uso de la mascarilla. Su lavado frecuente de manos por 20, 30 segundos con agua y jabón o con gel y alcohol, no solamente con alcohol, gel y alcohol. Y por otro lado, mantener en lo posible, evitar las aglomeraciones de personas. Porque ya sabemos, en la situación como está ahorita la pandemia, que todo mundo se considera que tiene COVID-19. Todo mundo se considera que tiene COVID-19, por lo tanto, tomar las precauciones, tanto cuando sale de su hogar como cuando regresa de su hogar. Y eso va a disminuir la incidencia de COVID-19. Pero todas estas acciones no deben de apartarse ni terminarse a pesar de que usted se vacune. Porque la vacuna no significa que ya no le va a dar COVID. Sí le va a dar, pero probablemente no tan grave como lo hubiera podido dar si no tuviera la vacuna. Gracias por ver el video.